Se procede entonces al corte respectivo y por supuesto también al campanazo que bendicirá esta obra de manda. El mejoramiento del servicio de transitabilidad vial de la avenida Prolongación Cela. Entonces todo lo que nos va a hacer hasta la calle 1 en Villa del Porta del R. Tres millones de soles es el costo de la obra de mejoramiento de la transitabilidad vial de la avenida Prolongación Cela. La obra fue esperada por 28 años por los vecinos de este sector. Tres millones de soles, producto del dinero de los aportes de los trujianos. Acá no hay plata de la reconstrucción. Y esperemos que quienes usen como tránsito, esta es una vía de salida y de entrada a la ciudad, se despeje el tránsito y el transporte, muy importante, pero también las viviendas de quienes están alrededor de esta vía suben. Y queda en ello ya cuidar la vía. Sin embargo, los directivos del Mercado de Papas recalcaron al alcalde que fueron ellos quienes estuvieron tras la realización de esta obra. Además, criticaron a los funcionarios de la comuna provincial por no ser ejecutivos y solo dedicarse a observar. Esto en relación al Mercado de Papas. La recomendación que estas personas que tienen cargo de confianza, desgraciadamente, que estamos a finales, del señor alcalde que ya está en su término, retire a estos sujetos, porque toda persona que cobra un sueldo que no lo hace, o de un trabajo que no lo realiza, está cometiendo un delito. El delito es estafa. La alcalde Elidio Espinosa aprovechó la oportunidad para dar a conocer las últimas obras que realizará su gestión. Porque hay dos obras más para entregar en la zona de Los Cedros. No olviden que está en proceso las 137 cámaras de video, los 100.000 metros de fibra óptica. Y les doy una primicia. Terminaremos cerrando la concha acústica dentro de la semana que nos toca. Plata Trujillo, para la cultura, dentro de la semana de Trujillo. Esta obra vial va desde la prolongación Cela, entre los tramos de la avenida América Sur, hasta la calle 1 en la urbanización Villa de Contadores.